Hola a todos chicos, muy buenos días, bienvenidos al día número 2 del RoboJump, estamos en vivo y ya veo que se están conectando las personas, así que bienvenidos, mi nombre es Dino Morales, yo represento la página Les Good Robot y estamos aquí apoyando a Mr. Roboto en esta competencia, el RoboJump Beta y a continuación vamos a tener la categoría del Colorint, que es una categoría más de programación, vamos a usar un simulador de robots y bueno, se va a medir el tiempo, no solamente el tiempo del robot en el simulador, sino también el tiempo en el que los chicos programan, así que hoy vamos a ver a los chicos programando en vivo 3, 2, 1, go Empieza entonces el equipo Robotics Battalion con su programación, ahí vemos que lo primero que ha colocado son los bloques para definir la velocidad del robot al 100 hay muchas veces que muchos competidores se olvidan de esto que es súper importante para que el robot vaya también más rápido, recordemos que no solo se está midiendo la velocidad de la programación sino que también se suma la velocidad del robot al hacer el reto, muchos me preguntarán también Dino, pero cuál es el reto a seguir, pues bueno, aquí el robot tiene que ir en este laberinto que ojo es el laberinto estático, tiene que ir a los cuadros 2 y 3, si me confirman los jueces Ok, perfecto, muchas gracias, tiene que ir a los cuadrados 2 y 3 y pues bueno, la programación tiene que hacerla desde cero en vivo muy posiblemente ya los chicos pues tengan en la cabeza, tengan memorizado ya cuál es la programación pero aquí vamos a hacerlo en vivo y muchas veces también los nervios pueden traicionar ahí va el robot que ha llegado al cuadro número 2, ahora tiene que ir al cuadro número 3 está a punto de terminar, nuestro equipo de la India va a llegar al número 3 y el robot ha llegado al cuadro número 3, ha entrado completamente y reto cumplido Entonces tomamos el minuto con 22 como tiempo de esta primera ronda 2, 1, comiencen Empieza el equipo Fénix con el robot Erezaki desde Bucaramanga Colombia como siempre colocando los bloques de velocidad pero ahora le ha puesto 1400 y 1000% Bueno, ahí está bien, el orden no importa aquí Un saludo a Gilmer también que está mandando saludos desde Sikuani, Perú El tiempo sigue corriendo Tiene que corregir su código, vemos que el robot se estampó contra la pared y se ha quedado volteado Tiene que reiniciar el simulador y corregir sus parámetros Recordemos que aquí el tiempo va corriendo hasta que el competidor cumple el reto y puede ir probando en el simulador, puede ir haciendo un sabio error probar códigos si es que no le funciona, corregir La cuestión es de que al final llegue a cumplir el reto Ahí va el robot, vamos a ver este segundo intento Llega hacia el cuadro número 2, ahora se regresa Va a ir hacia el número 3 Y va a llegar el robot, va a llegar al 3 y entra completamente al cuadro Ahora sí ha completado el reto el equipo Fenix Ok, entonces vamos 2 minutos 14 segundos 2, 1, arranca Empieza Baymax Desde Ecuador Este competidor ha preferido hacer su propio bloque Esto es digamos como una función Para los que no manejan el VEX Code VR Esto es como generar una función en código Entonces va haciendo mini programas Y luego los va llamando en el programa principal Así que muy interesante también Este método o hasta digamos este estilo de programación Del competidor Baymax Ahí va jalando sus bloques de operadores Y esta vez ha optado por algo no tan secuencial Como el competidor anterior Sino una solución un poco más matemática Entonces muy muy interesante Aquí tenemos sus bloques de izquierda y derecha Él ha preferido hacer un bloque D Que supongo que va hacia la derecha Que gira 90 grados y luego avanza un bloque Y hacia la izquierda también para girar y avanzar un bloque Entonces ahí pone todo al 100% Ahí está el ingeniero Roberto Salazar También saludando desde Latacunga Ecuador Y el robot ha llegado al cuadro número 2 Vamos a ver si llega al cuadro número 3 Recordemos que tiene que entrar totalmente el robot al cuadrado Y va a llegar al cuadro 3 Y el robot ha llegado a entrar completamente Y el competidor ha completado el reto Muy interesante también su programación Ok, tomamos 2 con 16 3, 2, 1, arranca Empieza Davitex con su programación Empieza como siempre con los bloques de velocidad Colombia está terminando su programación Listo, se terminó el tiempo para el competidor Uy, ha llegado al tiempo límite Y no ha podido Bueno, justo ahí prueba su robot Y el robot se iba hacia la derecha Se chocó con la pared Pero bueno chicos Una F en el chat por Davitex Que tiene todavía una ronda más Para poder completar el reto Así que tiene que prepararse 3, 2, 1, arranca Empieza el competidor Wally Del equipo Nastratex Desde Ecuador Vemos que a los chicos de Ecuador Les gusta mucho usar los bloques de función Así cambiando de 1 a 2 Vemos que ahí ha puesto 2 a la derecha Y ahí va probando Y el robot en la primera esquina Pues se fue hacia el costado Parece que ahí se olvidó de cambiarle En el bloque Y Se olvidó de cambiarle de izquierda a derecha Ahora sí va el robot a toda velocidad Llega hacia el cuadrado número 2 Y se ha chocado con la pared Porque luego del bloque 2 Se ha ido de frente Tiene que seguir corrigiendo Y vamos a ver si En el siguiente intento Pues si llega El robot Ya sabemos que llega al cuadro 2 Ahora vamos a ver si llega al cuadro 3 Ahí El robot ha llegado al bloque número 2 Y sigue yéndose de frente Sigue yéndose contra la pared Después de chocar el cuadrado número 2 El tiempo se le está acabando Y en cualquier momento Listo Se acabó el tiempo Una lástima también para el competidor El tiempo se le ha acabado chicos Una F en el chat Por Wally 3 2 1 Arranca Comienza Falcon Muchas gracias por el like Mateo Álvarez Empieza como siempre con los bloques de velocidad Y bueno Vamos a ver que tal le va Y que estrategia escoge El competidor Que vemos que Está haciendo el estilo De los chicos de Nastratech Ahora con Sus bloques de función Sus bloques personalizados Pero ahora vemos de que Es un poquito diferente Porque los parámetros Que usaban los chicos de Nastratech Con los bloques de derecha e izquierda Al competidor que ya definió Sus bloques de izquierda y derecha Va a probarlo Y si el robot llega al cuadro número 3 Podemos tener un tiempo aquí Muy muy bueno Cuidado con este competidor Ahí ha llegado al cuadro número 2 Va a llegar al cuadro número 3 Da la vuelta el robot Va a llegar al cuadro número 3 Cuidado con el robot Falcon Y Ha llegado al bloque número 3 Ok Listo Nos quedamos con 1.38 Entonces Un minuto con 38 segundos Y le ha faltado 16 segundos Para alcanzar al equipo Robotics Battalion De la India 3 2 1 Arranca Empieza el competidor de UDTES Con sus bloques de velocidad Vemos que el competidor al parecer Va a ir por una estrategia Más de bloques azules De full bloque azul Un método más secuencial Recordemos también que El equipo UDTES Fue declarado como El mejor equipo De Sudamérica Norte En los Robotics Awards Latinoamérica Que tuvimos el 31 de diciembre pasado Y Así que es un gran gran equipo Uno de los mejores de Colombia Y vemos al competidor Que ahí está duplicando Duplicando Sus bloques azules A toda velocidad Para luego ordenarlos Muy interesante también La forma El estilo de programación Del competidor Vemos ahí ya Cambiando sus parámetros El competidor Primero Ha hecho la secuencia Y luego ya Se preocupa en cambiar Los parámetros Está programando ahí A toda velocidad También me confirma aquí Mister Robot Que UDTES Son los campeones actuales De la categoría Porque ganaron La edición pasada Y pues bueno Vamos a ver Qué tal El robot Mira Hasta me ha ganado No estuve atento Ha llegado Al cuadro número 3 Wow Y ha hecho Un tiempazo Al parecer Ok Tomamos 1 con 2 Un minuto Con 2 segundos Entonces Para Kaizen Que por ahora Tome liderazgo 3 2 1 Arranca Ahí empieza Entonces El robot CheetahBot Bueno Mientras va programando Jueces Por favor Hay una observación En el chat Del MIT Por favor Para que la revisen Y bueno Aquí vemos Al robot CheetahBot Del equipo Montexori Desde Medellín Colombia Que opta Por Usar los bloques Condicionales Los bloques naranjas Así que este es Otro estilo de programación Y lo mezcla También con los bloques De función Con los bloques Rosados Así que aquí tenemos Una forma de programación Diferente Y chicos Aquí también Lo que tenemos que ver Es que un mismo reto Tiene muchas formas Válidas De solucionarlo Todas las formas Son buenas Ya es cuestión De cual Te gusta mas utilizar Vamos a ir Ahora con la simulación Del robot Que parece que ya terminó Su programación Ahí va el robot Llega hacia el cuadro Número 2 Se da media vuelta Va a ir directamente Hace el cuadro Número 3 Parece que el competidor Va a terminar el reto Lo va a cumplir Va a llegar Está llegando Al cuadro Número 3 Y el robot Ha llegado Y ha entrado Completamente Así que Ha terminado Ok Nos quedamos con ese tiempo Perfecto Decisión unánime Entonces 1 con 38 Cheetah Bot Que entra en empate Con Falcon Ojo del equipo Pollux Ambos con 1 minuto 38 Comenzamos 3 2 1 Arranca Empieza entonces El A ver Que parece que está Desde una tablet Porque tiene el teclado En pantalla Vamos con Ave Fénix Si efectivamente Está desde una tablet Cosa muy Muy curiosa Porque hemos visto Siempre los competidores Desde una PC O desde una laptop Pero muy pocas veces Vemos competir a alguien Desde una tablet Así que esto está También muy interesante A hacerlo pues Con la pantalla Táctil E incluso Con un teclado En pantalla Entonces Ahí va el robot Que pues sale Me pareció verlo Que se fue Al círculo De la A Está la La imagen Un poquito Entrecortada Que bueno Yo no lo vi Entrar al cuadro Número 2 Ahora me lo va a confirmar Los jueces Entra al cuadro Número 3 Ok Ahí vemos el robot Que entra al círculo De la A Que es un poco raro Pero bueno Vamos a ver Efectivamente Entra completamente Al cuadro Número 2 Ahí el internet Nos traicionó Un poquito Y bueno Ahora entra Al cuadro Número 3 Perfecto Ok Nos quedamos Con 1 con 8 Un minuto Con 8 segundos Entonces Para Ave Fenix Que queda A 6 segunditos De el robot Kaizen Así que es el nuevo Segundo lugar 2 1 Arranca Empieza entonces El competidor Pollux Atom Desde Itaúi Colombia Este competidor Pues también Usa los bloques De función Los bloques Rosados Y vamos a ver Que tal le va Ahí cambiando Sus parámetros Y empieza Hace ya la simulación Ojo que si llega A completar el reto Pues esto va a ser Puede ser un tiempo Record también El robot Ahí como que Se ha demorado Un poquito En dar la vuelta Pero Está yendo A toda velocidad Hace el bloque Número 3 Va a llegar Va a llegar Y el robot Ha llegado Hace el cuadrado Número 3 Lo ha hecho En un tiempo Increíble Y vamos a conocer El tiempo oficial De nuestros jueces Ok Nos quedamos Con el 1-10 Entonces El Pollux Atom Entraría Por ahora En la tercera Posición Entonces iríamos Así Primero va Kaizen Con 1 con 0-2 Luego va Ave Fenix Con 1 con 0-8 Y luego Pollux Atom Con 1 minuto 10 Ok 3 2 1 Arranca Empieza El competidor SAC Del equipo Montexori De Medellín Muchas gracias Santos Martínez Por ese like Empieza con los bloques De velocidad Sigue colocando Sigue colocando ahí Sus bloques Los jurados Los jueces Están atentos Y miren Se ve en diagonal Incluso es el primer robot Que vemos Usar una diagonal Se ve en reversa Hace toda una diagonal También para ir al Bloque número 3 Llega y entra Al bloque número 3 Muy interesante También el método Que he usado Para el simulador Ok Nos quedamos Con 2 con 33 3 2 1 Arranca Empieza El competidor List 1 Desde Medellín Colombia Desde la hermosa Ciudad de Medellín Que espero también Visitar algún día Cuando pase toda Esta situación Y nos podamos Encontrar En una edición Del robollán Presencial Ahí en Medellín Sería espectacular Y vernos todos Presencial Pero bueno Por ahora El mit nos ayuda Muy interesante Ahí se le fue Un bloquecito azul Va cambiando el parámetro Ahora lo va a probar Parece que va a ser Un muy buen tiempo Este competidor Mucho ojo Con List 1 Llega al bloque Número 2 Ahí hizo una vuelta Media extraña Pero totalmente válida Se va hacia el cuadrado Número 3 Va a llegar Y el robot Ha llegado Al cuadrado Número 3 Así que Gran trabajo De List 1 Que ha completado El récord Perdón El reto Perfecto Nos quedamos 1 con 33 3 2 1 Arranca Empieza Bueno La competidora De Pollux U Ahí con sus bloques Rosados También una estrategia De funciones Entonces vemos Que ahí ya puso Toda su secuencia Va a probar El código Parece que también Va a ser un tiempo Muy muy bueno Ahí va el robot Hacia el cuadro Número 2 Entra totalmente Sale del cuadrado Número 2 Va hacia el cuadrado Número 3 Parece que Va a completar El reto Lo va a hacer En un tiempo Muy muy bueno Y el robot Ha ingresado Al cuadro Número 3 Entonces nos quedamos Con 1 1 Perfecto 1 minuto 40 Entonces 1 minute 40 seconds 3 2 1 Arranca Empieza El competidor Omega Bot Desde el equipo Montexori Un equipo Que también Tiene varios Varios competidores En esta categoría Ahí va Omega Bot A toda velocidad Con sus bloques De función Otro competidor Que usa Bloques rosados El bloque De derecha Y el bloque De izquierda Eso también Podría ser Muy interesante Pero Bueno Incluso Usa El bloque De detener Que eso También está Muy bueno Ahí se equivocó El robot En vez de ir adelante Se fue para atrás Justo cuando iba a llegar Al bloque Número 2 Y se chocó Con la pared Le faltó Un bloquecito De adelante Así que Ahí prueba De nuevo Ahí va El robot Tiene que llegar Al bloque Número 2 Entra El bloque Número 2 Ahí los jueces Me van a confirmar Si es que Entró Completamente El robot Está pegadito A la pared Y llega Hacia el Bloque Número 3 Se quedó Justo Justo Antes de entrar Al bloque 3 Se olvidó Se olvidó De un bloque Hacia adelante Vamos con Un último Parece que Ya va a ser El último Intento Ahí entra El bloque Número 2 Sale Del bloque 2 Va a llegar Al bloque Número 3 Ahora si Parece que Lo va a completar Y el robot Ha llegado Al cuadrado Número 3 Y completa El reto La vista Que veíamos Anterior Para las personas Que están viendo El streaming Era la vista Desde el robot Y ahora vemos La vista 3D No entra No entra Completo No entra Completo Ok No entra Completo 3 2 1 Go Empieza El competidor Black Panthers Ahí colocando A toda velocidad Sus bloques Empieza Por los bloques De velocidad Y bueno Vamos a ver Que tal le va A este Competidor De Canadá Aquí Schoolish Community Robotics Program Dice Great Job Girls Ahí también Apoyando Al equipo Ahí va el robot Que va a llegar Hacia el bloque Número 2 Y bueno Ahí los jueces Van a tener que Verificar Si es que el robot Ingresa totalmente Al bloque Número 2 Parece que es un caso Similar al robot Anterior El robot Ha llegado al bloque 3 Jueces por favor Ok Ahí vemos el robot Que se está acercando Al cuadrado Número 2 Ok Ahora sí Ok Perfecto Entonces 1 minuto 35 segundos 2 1 Comienza Empieza El La competidora De Cyber Paisa Del equipo Pollux Desde Medellín Y pues bueno Vamos a ver Que tal le va En el tiempo También Y si el robot Llega a completar Todo el reto Recuerden que tiene que ir Al bloque Número 2 Y al bloque Perdón Al cuadrado Número 3 Ahí ya va A probar Y bueno El robot Estaba en el En el cuadro 3 Pero Bueno Ingresa al cuadro Número 2 Sale del cuadro Número 2 Ahí ha estado Ha entrado Completamente Y nos vamos Hacia el cuadro Número 3 Va a llegar Y el robot Aye Ahora si Ha llegado Al cuadrado Número 3 Ok Nos quedamos Con 2 Con 11 Empieza El competidor Leonardo Con Electrical Cat Aquí tenemos Un comentario Muy bonito De Susana Vallejo Dice Electrical Cat Mamá te está Acompañando Live Aquí desde Brasil Y te envío Mucha fuerza Y mucha suerte Allí en Colombia Vamos con toda Te extraño Y te amo mucho Orgullosa mamá De la Electrical Cat Dale Bolívar Coding Ovo Así que Ahí está Todo el apoyo Para el competidor Luz Castro También apoyando A Electrical Cat Dice Cali presente Y bueno Ahí va el robot Empieza el robot Su recorrido Vamos a ver Si es que logra Completar el reto Llega hacia el cuadrado Número 2 Da media vuelta Va a ir ahora Hacia arriba Hacia el cuadrado Número 3 Si lo completa Va a ser también Un tiempo muy interesante Va a llegar Y el robot Llega hacia el cuadrado Número 3 Y ha completado el reto Ok Y acá tenemos Un minuto con 32 segundos Uno Arranca Empieza entonces La programación De Chocobot Desde la escuela De robótica Del Chocó Sería muy interesante Si algún competidor Llega a ser Menos de un minuto En esta categoría Ahí vemos A Chocobot Que está Ahí colocando Ya todos Sus bloques De azules Empieza Con la simulación El robot Se ha ido Hacia la derecha Se ha chocado Con la pared Y se ha caído De espaldas Vuelve a iniciar La simulación Ahí va el robot Que se acerca Hacia el bloque Número 2 Ingresa totalmente Sale del bloque 2 Se va Hacia el bloque Número 3 Empieza a subir Por el laberinto Va a llegar Al bloque Número 3 Y el robot Ha completado El reto Y ha llegado Al bloque Número 3 Ok Acá tenemos 3 minutos Con 31 segundos 2 1 Go Empieza El competidor Vexexe Ahí le cargó El simulador El patio de juegos El playground Así que ahí empieza Con sus bloques Azules Que tal este competidor Que tiene una forma Un poco peculiar De programar Pero muy buena También Ahí el competidor Llenando sus bloques Azules Prueba ahora El circuito Perdón El programa Cuidado que el robot Pasa por el bloque 2 Entra completamente Sale del bloque Del cuadro Número 2 Va a ir Hacia el cuadrado Número 3 Va a llegar Y el robot Ha llegado Al bloque Número 3 Reto cumplido 2 1 Arranca Empieza BB8 Desde Cicuani Cusco Perú El único Competidor Pruano Que tenemos En esta categoría Y empieza Con sus bloques De velocidad Los va colocando Al 100 Ahí vemos Ahí vemos El competidor Que se le ha Congelado un poquito Me parece La imagen Ahora si Está duplicando Ahí sus bloques Azules Ya tiene la columna Llena Ya inició la simulación Pero La imagen Se entrecorta Ahí vimos Un frame Justo Justo El frame Donde el robot Está totalmente Dentro del cuadro Número 2 Y Entra al cuadro Número 3 Bueno Dentro de lo que Pudimos ver Entrecortada La imagen Espero que los jueces Hayan tomado Bien el tiempo Ok Yo tengo Un minuto Con 7 segundos 2 1 Arrancamos Empezamos entonces Con Our Program Ya el último robot En hacer la primera ronda Y por cierto Ahí también lo menciona Mr. Roboto Muchas gracias A nuestro patrocinador Pygmalion O Pygmalion Lo pueden encontrar En Pygmalion.tech Su página web Empieza el robot Our Program A Pasar por el laberinto Llega hacia el cuadrado Número 2 Lo Lo hace Completamente Ha entrado Completamente El cuadro Número 2 Se va hacia arriba Hacia el número 3 Y el robot Ha llegado Hacia el cuadro Número 3 Ok Acá tenemos 2 minutos 43 segundos Y bueno chicos Esto ha sido Toda nuestra Primera ronda Hemos tenido Tiempos Muy buenos Estilos diferentes De programación Y por ahora La cima de la tabla La tiene Kaizen del equipo Uditesh Desde Bucaramanga Con 1 minuto 0,2 segundos Que es el tiempo A batir ahora En esta segunda ronda 3, 2, 1 Go Empieza ahora El equipo de la India Tiene que Ahí ir mucho más rápido Si quiere llegar A ese primer lugar Está a 20 segundos De el líder De la tabla Kaizen Y empieza el robot Su simulación Va a llegar Hacia el cuadro Número 2 Ahí hace esa Media vuelta extraña Que lo hacen Muchos competidores Llega hacia el cuadrado Número 2 Va hacia el cuadrado Número 3 Parece que va a llegar Va a completar el reto Y ha llegado Hacia el cuadrado Número 3 Así que reto cumplido Ok Vamos a tomar 1 minuto Y 20 segundos Para llegar Perfecto Entonces 1 minuto Y 20 segundos Está mejorado Por 2 segunditos Su propio tiempo Pero No ha alcanzado A Kaizen De todos modos Un gran Gran Se intenta Una gran segunda ronda De Mahadev 1 Comenzamos Empieza El equipo Phoenix A Programar Recordemos Que este competidor Hizo 2 minutos 14 segundos En su primera ronda Tiene que duplicar Su velocidad Si quiere acercarse A los primeros lugares Ahí Parece que le ha faltado Ahí algún bloquecito Empieza la simulación Ahora sí Vamos a ver Este competidor Que puede ser De que baje Su propio tiempo Ahí va Hacia el bloque Número 2 Entra y sale Del cuadrado Con el número 2 Se va ahora Al cuadrado Con el número 3 Va a llegar Y el competidor Ha llegado Hacia el bloque Número 3 Ok Acá tenemos Un minuto Con 17 segundos 2 1 Arranca Empieza El competidor Baymax Con sus bloques De velocidad Vamos a ver Que estrategia Logra Ahora Su tiempo De la ronda 1 Fue de 2 minutos 16 Le da al play Ahora sí Parece que el robot Está listo Va en diagonal Escoge Primero Ir Hacia el bloque Número 3 Hacia el número 3 Y ahora tiene que regresar Al número 2 Vemos algo Que esto sí Es la primera vez Que hace un competidor De ir primero al 3 Y luego al 2 Termina el reto Y vamos con El tiempo oficial De nuestros jueces Nos quedamos Con 2 minutos 13 2 1 Arranca Empieza el competidor Davitex Esperemos que ahora sí Logre marcar Un buen tiempo Coloca su velocidad La velocidad del robot Al 100% Y empieza a colocar Sus bloques azules Y vamos a ver Estamos pendientes En qué momento Inicia la simulación Que justo ahí La va iniciando Muchas gracias Henry por compartir El streaming Llega hacia el cuadrado Número 3 Aunque ahí A ver Los jueces Por favor La verificación Entra al cuadrado Número 2 Entra completamente Así que el reto cumplido Y a ver Vemos el robot Que se acerca Al cuadrado Número 3 Y bueno Efectivamente Entra completamente Ok Nos quedamos Con 2 minutos 20 2 1 Arranca Muchas gracias A Leticia Por unirse A esta página Recuerden que pueden Darle like También a la página Síganos Aquí en Facebook También Aquí yo también En la publicidad Descarada Este También Mi página de Facebook Robocore Y también Nos encontramos en YouTube Este Son En base a simuladores De robótica En especial Estamos hablando De Open Roberta Y el día de hoy También voy a tener Lo que viene a ser El podcast de Robotiqueando A las A las 5 PM Ahora México Para que lo vean Y justamente Robot Ha completado el reto Y ha llegado Al cuadro número 3 Ok ¿Qué tiempo tuvieron? 2.10 2.10 2.14 Ok Tomamos 2.12 3 2 1 Go Empezamos Empezamos Con Falcon Del equipo Pollux Desde Ita Wicolombia Un equipo También muy Apoyado En los comentarios Ahí tenemos Los comentarios De Anderson De Carolina Tatiana Que están apoyando El equipo Pollux LR San También dice Saludos A la secundaria Número 60 De Irapuato Así que saludos Para ustedes También Ahí vemos Al robot Que entró Al cuadrado Número 2 Se va Hace la parte De arriba Hace el cuadrado Número 3 Muy rápidamente Va a completar El reto Y lo ha completado El robot Fénix Perdón Falcon Que en la primera ronda Hizo un minuto Con 38 Ok Nos quedamos Con 1.36 3 2 1 Arranca Empieza Empieza Su programación El competidor CheetahBot Desde Medellín Colombia Representando El equipo Montexori Ordenando Sus bloquecitos Vamos a ver Cuanto tiempo Realiza Este competidor CheetahBot Recordemos Su primera ronda Fue de 1 minuto Con 38 Segundos Empieza Su simulación Ahí ve El robot Se está acercando Hace el cuadrado Número 2 Llega Hace el cuadrado Número 2 Le da un par de vueltas Incluso dentro del cuadrado Para que no quede Ninguna duda Que estuvo Totalmente dentro Y se va Hacia el cuadrado Número 3 Va a llegar Y el robot Ha llegado Hacia el bloque Número 3 Así que Reto cumplido Ok De este lado Tenemos 1 minuto Con 29 segundos 3 2 1 Arranca Ahí empieza Aben Fenix Muchas gracias A LR Sang Y a Henry Loh Por compartir El Por compartir El streaming Un fuerte candidato A llevarse el premio De la programación Más creativa O la más innovadora Así que bueno También muchas felicidades A Aben Fenix Desde México Que ahí está Colocando a toda velocidad Sus bloques Inicia Su simulación Este robot Se va Hacia el círculo De la A Yo no entiendo Mucho por qué Pero Bueno Ahí parece que Pasó por el Block Por el cuadro Número 2 Pasó por el Cuadro Número 3 Llega a entrar Completamente Al 3 Y bueno Ha cumplido El reto Pero Quedamos Atentos A lo que Nos digan Nuestros jueces Bueno Ok Jueces Listo Ok El tiempo Que yo tengo Es de 1 minuto 4 segundos Perfecto Entonces 1 minuto Con 4 segundos Y se quedó A solo 2 segunditos De alcanzar El tiempo De Kaizen Pero igual A Aben Fenix Regresa Al segundo puesto De la tabla 2 1 Arranca Aquí en los comentarios También muchas personas Comentando Que el robot Anterior Si entró Vamos a ver En cuánto tiempo Hace este competidor Que nuevamente Vemos al competidor Sin ver el mapa Sin ver el laberinto Ya se lo conoce De memoria Empieza la simulación Ojo con este robot Que ha hecho su programación Muy muy rápido Ahí llega Al cuadrado Número 2 Entra completamente Se da la media vuelta Va a llegar Hacia el cuadrado Número 3 Mucha atención Con el tiempo Que pueda llegar A marcar este competidor Ojo con Pollux Atom Llega hacia el cuadrado Número 3 Ha completado el reto Ok Acá tenemos 1 minuto Con 24 2 1 Arranca Empieza el competidor Sah Que en la primera ronda Hizo 2 minutos Con 33 Empieza nuevamente La simulación De Sah Ahí va Hace este pequeño Triángulo Llega al número 2 Retrocede nuevamente De una forma extraña Tiene que verificar Tiene que verificar Tiene que verificar Sus bloques Si le puso bien Hacia la izquierda O hacia la derecha Parece que ahora Si hace bien El competidor Pero con los brazos arriba Por favor Para entregarle el key Al competidor Sah Que tiene todo nuestro apoyo Apúrate antes que se te acabe El tiempo límite Tiene que llegar Es el cuadrado Número 3 Así que por favor Todos brazos arriba Para enviarle nuestro key A Sah Ahí va a llegar al bloque Número 3 Ahora si nuestro key Ha servido chicos Y ha llegado al bloque Número 3 De este lado Tenemos 3 minutos Con 50 segundos 1 Arranca Empieza List 1 Desde The Columbus School De Medellín Colombia Su tiempo de ronda 1 Fue de 1 minuto Con 33 segundos Así que todos pendientes Porque puede llegar También a alcanzar Uno de los primeros lugares Empieza a colocar Sus bloques Mover sus parámetros Inicia su simulación Ahí va Con todo Hacia el bloque Número 2 Muchas gracias Eduardo Cruces Por compartir La transmisión Uno de nuestros jueces Y Va a llegar Hacia el cuadrado Número 3 Está llegando El cuadrado Número 3 Va a llegar Va a ser un tiempo Muy muy bueno Y ha llegado Hacia el bloque Número 3 Ok Acá tenemos 1 minuto Con 20 segundos 2 1 Arranca Empezamos Con la segunda ronda De Pollux U Pollux U Tuvo en su primera ronda Un tiempo De 1 minuto Con 40 segundos Y Vemos A la competidora Que ahí ya está colocando Ya su secuencia De bloques rosados Va a empezar La simulación Ya Lo ha hecho Muy muy rápido Empieza la simulación Empieza a moverse Ese robot Llega Hacia el bloque Número 2 Entra completamente Sale del Cuadrado Número 2 Y se va Ahora hacia el Cuadrado Número 3 Vamos a ver Si llega Esperemos que llegue Sin ningún problema Y el robot Ha llegado Hacia el cuadrado Número 3 Por minutos 35 Nos quedamos Con 1 35 2 1 Arranca Empiezo Megabot Mucho ojo Con este Competidor Mucha tensión En este Intento Todos atentos Ahí Al Competidor Omega Y ahí Empieza Su simulación Mucha tensión Ojalá Que ahora Si se vea Que entra Completamente Y bueno Ahora se va Para atrás Tiene que Corregir Su código Nos ha hecho Un pequeño Click Ve que ahí El competidor Y ahora Si Empieza La simulación Se va El robot Hacia el bloque Número 2 Ingresa Completamente Ahora si No cabe Ninguna duda Y ahí Se ha quedado Atrapado En la esquina Se regresa De bloques Rosados De bloques Personalizados Ahora si Reinicia Su Reinicia Su recorrido El robot Llega Hacia el cuadrado Número 2 Entra ahora si Sin ninguna duda Completamente Se va ahora Hacia el cuadro Número 3 Y se desvía Del laberinto Ahí jueces Por favor Mucho ojo También al cronómetro Para el tiempo Máximo Va a llegar Ahora si Parece que va a llegar Y el robot Se quedó A puntito De entrar Al cuadro Número 3 Le faltó Ahí un Bloquecito Y bueno Vamos a ver Si ahora si llega Parece que ya Este va a ser Ok Ha llegado Al tiempo Límite De todas maneras Déjalo ahí Para ver si es que Llegó Ya de forma Extraoficial Vamos a ver Por favor Todos cruzando Los dedos Que ahora si Haya llegado De todas maneras Ya el tiempo Se ha cumplido Y el robot Ha llegado Hacia el cuadro Número 3 2 1 Arranca Empieza entonces Cyberpaisa O Cyberpaisa Del equipo Pollux Que su tiempo Récord De la primera Ronda Es de 2 Minutos Con 11 Segundos Y bueno Ahí Cyberpaisa Poniendo ya Todos sus Pues ha empezado La simulación Así que vamos a ver Que llegue Al cuadrado Número 2 Entra Sale Completamente También del cuadrado Y está llegando Ahora al cuadrado Número 3 Vamos a ver Si ya Parece que Si va a llegar Sin problemas Y el robot Ha llegado Hacia el cuadrado Número 3 Ok Acá tenemos 2 minutos 14 segundos Empieza Electrical Cat Con nuestro amigo Oguoboy F Así que por favor Todos ahí Colocando los Oguos En el chat Los Oguos En el comentario Pone su Repeat 4 Y empieza Su simulación Todos Atención Por favor Que ahí Empieza El robot Electrical Cat Entra al bloque Número 2 Sale Ahí Parecía Que se iba A chocar Con la pared Pero el robot Continúa Se va Ahora Hacia el cuadrado Número 3 Va a llegar Y Electrical Cat Ha completado El reto Ok Acá tenemos 1 con 36 3 2 1 Arranca Empieza Our Program Ok Ahí tenemos Entonces A Our Program Que está Colocando Sus bloques De función Sus bloques Rosados Our Program Ya parece Terminando La programación Empieza Ahora si La simulación Va a ir Hacia el cuadrado Número 2 Vamos a ver Si llega Empieza A dar la vuelta El robot Llega Sale Ha entrado Completamente El cuadrado Número 2 Ahora se va Hacia el cuadrado Número 3 Tenemos un poquito De laje en la imagen Pero Podemos ver Ahí ya cuando Está a punto De llegar Y llega Hacia el cuadrado Número 3 Así que Reto cumplido Para Our Program Ok Acá tenemos 2 minutos Con 44 segundos Comenzamos 3 2 1 Arranca Empieza Su programación Chocobot Que hizo En la primera ronda 3 minutos Con 30 segundos Tiene Bueno Vuelve A empezar La simulación Parece que No se ha dado cuenta Muy bien De donde estaba El error Ojalá que Ahora si lo vea Pero bueno Ahora si Va hacia arriba El robot Va ahora Hacia el cuadro Número 3 Parece que Ahora si Va a completar El reto Y reto cumplido Acá tenemos 2 minutos 56 segundos 3 2 1 Go Perfecto Entonces ahí Empieza Vexexe Vexexe También un fuerte Competidor Para llegar A los primeros Lugares Ya le dio Al play Ya el robot Está yéndose Hacia el cuadrado Número 2 Ingresa Completamente Sale Del cuadrado Número 2 Se va Ahora Hacia la parte De arriba Hacia el cuadrado Número 3 Va a llegar Va a llegar Y va a completar El reto Y el robot Ha llegado Hacia el cuadrado Número 3 Excelente Trabajo De Vexexe No problem I have One minute And 51 seconds Empieza entonces BB8 Pues bueno Ya tiene una penalización De 5 segundos Por estos problemas De comunicación Lo tiene un poquito Complicado Ya que Incluso creo que Tiene cierto delay En el mismo Mid Vamos a ver Este competidor Que es el único Competidor peruano En la categoría Ahí empieza Su simulación Ya Pero lo vemos Con cierto lag No sé si soy yo O jueces Lo vemos Entrecortado Ha llegado Hacia el cuadro Número 3 Repite Simulación No No Pero tengo la duda Pero si 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 se ve ahí Yo también Tengo 1 con 6 Entonces A este tiempo Se le sumaría ¿Verdad? La penalización La penalización De Black Panther Ahí están Ya colocando Sus últimos bloques Empiezan Su simulación Le dan al play Mucho ojo Con el robot Que hace esa vuelta Extraña Que lo hemos visto Varias veces Entra y sale Del bloque Del cuadro Número 2 Ahí vamos a esperar También la opinión De los jueces Va a llegar Al cuadrado Número 3 Llega Y entra Completamente Al cuadrado Número 3 Reto cumplido Ok Estamos volviendo A ver la simulación Pero solamente El programa Hasta que llega Al cuadrado Número 2 Y vemos Que ingresa Completamente Así que Es la ronda Válida Y nos queda Solamente Un robot Que sería El A ver Nadie lo ha superado Así que Prácticamente Ya es el ganador Pero Le tocaría Hacer su segunda ronda Digamos La ronda De la victoria A Kaizen Del equipo Uditech De Bucaramanga Colombia 2 1 Arranca Y aprovecho También Mientras Juan Carlos Está haciendo Su programación Mandarle un saludo Enorme A Carmen Rosa Coahila Que está aquí Felicitando a José María También de Gil Mertech Saludándonos Desde Tacna Perú Que es la ciudad Que está más al sur De Perú También Y Skullish Community Robotics Program Aquí apoyando También A Avani Diciéndole So proud of you Que están muy orgullosos De ella Y empieza La simulación Ya De Kaizen Vamos Vamos a ver El tiempo Ahí Los jueces Están con El cronómetro En la mano El robot Dando vueltas Y ya pasó El cuadro Número 2 El robot Ahí dando Unas vueltitas Extrañas Pero Va a llegar Hacia el número 3 Y parece que aquí Ha confiado muchísimo En los sensores Del robot Y ahí está Llega el cuadro Número 3 Vemos a nuestros jueces Agarrándose el rostro Pero No 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 alcancé Entonces nos quedamos Con el tiempo De Eduardo Y de Antonio Perfecto Entonces ¿Jueces? Sí Registré 50 segundos ¡Wow! 50 segundos ¡Wow! Excelente Señores Hemos visto Algo histórico Ha superado Por 10 segundos más El tiempo de un minuto Mister Roboto Yo no sé Cómo le va a ser usted Pero Bueno Un viaje A Miami A pie Entonces Ellos verán Si lo aceptan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!